Pangea. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Anistesia, transmitido a través de Pangea, la radio del futuro que se escucha hoy. Estaremos haciendo este programa para todos ustedes con mucho cariño desde casa y nos acompaña desde los controles en el estudio Tom Monasterios, en la producción general Randy Walls, en la dirección general Edgar Paredes. Así que, trayéndoles hoy un programa espectacular. Así es. Así es. Entonces, hoy estamos con ustedes también en la animación y la producción general de este programa, Laura Morán, quien les estaba hablando hace un momento atrás, y yo, su querida servidora Verónica Marshall. Y todo esto llega a ustedes gracias al auspicio de Vera Foxy Jules y de Mila Movement. Y, bueno, hoy les tenemos un regalazo, porque de hecho, el regalazo es para todos, inclusive para Laura y para mí, porque tenemos una invitada súper especial, una empresaria muy exitosa, que además tiene una filosofía de negocio espectacular, y tiene un programa que se llama Gimnasia Mental, que es, yo creo que eso es indispensable para todos nosotros. Ella nos va a hablar hoy de visualizarse y de Gimnasia Mental. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos ustedes, todos los que nos escuchan el día de hoy, bueno, los que nos van a ver también diferido. Qué rico poder acompañarlas, para mí realmente es tremendo honor esta invitación. Gracias, el honor es de nosotros tenerte aquí. Yo particularmente ya, bueno, Laura y yo, a cada quien hemos compartido contigo personalmente, sabemos los resultados de tus técnicas, te conocemos personalmente como amigas, y bueno, todas nos conocimos en, para que ustedes sepan, nos conocimos en Latina Pro, ¿verdad? Y ha sido, es maravilloso tenerte aquí porque, sobre todo porque sé que vas a compartir con nosotros herramientas prácticas que nos va a ayudar a ser más productivas y a tener vidas más felices, porque al final del día no solamente todo acerca de trabajo, sino también acerca de nuestras vidas en todos los aspectos, ¿verdad? Correcto, exactamente, es tener calidad de vida, y más en esta situación, pues, que estamos llevando, es muy importante, pues, tener una calidad de vida, tener todas esas herramientas que nos van a llevar a otros niveles. Así es de que, si estás en casita, pues, que esa es la idea, toma lápiz y papel porque vamos a contar cantidad de cosas. Arrancamos entonces, estamos listos, ¿verdad? Con lápiz y papel en la mano. Perfecto, perfecto, bueno, pues, me presento, mi compañía se llama Visualizate Group, ¿y qué hacemos nosotros? Somos una firma internacional que te ayudamos a ti, al negocio, a la profesión, no sé en qué industria estás, a que llegues a otros niveles, y precisamente parte de esas herramientas que les vamos a dar hoy, porque ellas también son expertas, ellas dicen que yo soy la experta, pero ellas han llevado sus niveles y sus movimientos de negocios a otros lugares, así es de que ellas también van a estar compartiendo con nosotras, con todos nosotros. Bueno, ¿qué es gimnasia mental? Se preguntarán ustedes allá, y eso tan raro, gimnasia mental. Chicas, ustedes hacen gimnasia física, ¿verdad? Sí, claro, por favor. Correcto, ejercitamos el cuerpo, totalmente. La gente siempre está dispuesta y siempre está abierta en la mente a hacer todo lo que son los ejercicios físicos, y tenemos y conocemos todas las clases de ejercicios físicos, que zumba, que todo lo, la parte fitness, que capoeira, que tal vez, bueno. Sí, pesas, todo lo que corresponde a la parte física. Exacto. Exacto. Sí, lo que es natación, lo que, bueno, cantidad de ejercicios, pero llegan los mentales, y son ejercicios que siempre hemos hecho toda la vida. Son ejercicios que tú y yo hemos hecho todo el tiempo, pero no nos hemos percatado que los hacemos, porque el ser humano tiene 33 mil pensamientos diarios, ¿ustedes sabían eso? 33 mil. Una locura. La cantidad de cosas que está pasando por nuestro cerebro diariamente, tremendo, y obvio en esta situación, en esta condición de pandemia, en esta situación en la que estamos, obviamente vienen muchos más pensamientos, es un círculo emocional, como les digo yo, una montaña rusa emocional constante, entonces es allí donde tenemos que tener presente en que el cerebro es el músculo más importante de nuestro organismo, y debemos de tener tanto el corazón, el cerebro, tenemos, lo tenemos que tener muy alineado, muy alineado a lo que queremos, y muy alineado, obviamente siempre digo en fe, pero muy alineado a lo que queremos lograr. Entonces, eso realmente es gimnasia mental, es estar como conscientes de que cada cosa que hagamos, nos lleve a donde queremos lograr, a donde queremos llegar, a esa meta, es llegar a otros niveles. Eso me pregunto yo, y no yo por mí, sino un poco para aclarárselo a los oyentes que están en este momento escuchándonos, o viéndonos, ya sea por Facebook o por YouTube, eso debe ser un poco como los memory games, los juegos de memoria, verdad, donde la memoria también uno la ejercita, ¿no? Pienso yo, no sé. Claro, eso es parte, eso es parte de los ejercicios mentales, lo que son sopas de letras, pero no son solamente ese tipo de ejercicios, no son de adivina, de pues de adivinaciones, o de los joggers, como los llaman comúnmente, o las sopas de letras, crucigramas, no. Estos ejercicios mentales, que el más importante es el de visualización, el de visualízate, que ahorita les voy a contar más adelante qué se trata, estos ejercicios mentales se hacen diarios, es cuidar, son básicamente cuidar tus pensamientos, por ejemplo, el poder de la asociación, qué escuchas tú diariamente, qué audios estás escuchando, cómo te estás informando, porque hay gente que se está inundando, eso es parte del ejercicio mental, se inunda con noticias y noticias negativas y todo el tiempo está inundándose, no señores, hay que informarse, todo el tiempo hay que estarse informando, entonces, eso son parte de los ejercicios de gimnasia mental. Yo te quiero hacer una pregunta, cuando puedas, dinos cuál es la diferencia entre informarnos y contaminación mental, porque entiendo más o menos que lo que estás diciendo es que puede llegar a un momento en el cual es excesivo, en el cual es contaminante a tu propio éxito y a tu propio desarrollo integral de ser humano. Correcto, correcto, bueno, cuál es la diferencia, bueno, es muy notoria inclusive y en muchas universidades, una de ellas, que es Harvard también, ha hecho un estudio en los cerebros de las personas y uno de ellos fue que pusieron a dos personas a ver noticias constantemente y alimentarse de una manera deteriorada, o sea, una manera, digamos, lo poco natural, una manera con comida rápida. Y al otro paciente, digámoslo así, lo analizaron con audios y música, que la música es muy importante, con meditación, con yoga, con noticias positivas, ciertas noticias que debe estar enterado obviamente del mundo, pero con información valiosa, que le aporta valor, como se dice. Selectiva. Exactamente, selectiva y con alimentación balanceada y con buena nutrición. Encontraron al final de una semana, ¿cómo pueden creer que encontraron a la persona que estaba con una alimentación deteriorada y con noticias o todo el tiempo inundándose de cosas negativas, de audios negativos y de todo esto? Deprimido. Claro, claro, lo encontraron deprimido, lo encontraron con una sensación de cansancio mental, como muchos de ustedes están allí y se preguntarán por qué, porque yo estoy cansado mentalmente, porque estoy agotado, porque son las dos de la tarde ya, me quiero como ir a dormir o no quiero hacer nada o no encuentro alguna luz como en mi camino para generar negocios o generar dinero o estoy bloqueado emocionalmente o mis relaciones están deterioradas y todo eso se debe a la parte mental. ¿Por qué? Volviendo a estas dos personas que analizaron, ¿por qué? Porque no te puedes inundar de noticias negativas. Que así sean positivas, o sea, la sobreinformación crea estrés, porque hay gente que cree que cogiendo cursos y cursos y cursos y cursos están alimentando el cerebro y lo que lo están es agotando. Correcto, exactamente lo agotan y es una competencia diaria consigo mismo y mirando tal vez los demás, comparándose, entonces todo esto causa un estrés mental, ¿sí? Que hasta de solo decirlo la gente que ya está ya estresada, ¿no? Ahora no. Hay que correr, hay que informarse, ser selectivo en las noticias que se eligen, obviamente no estar completamente desconectado del mundo, pero simplemente tomar unos 15, 20 minuticos diarios de noticias importantes que te convienen a ti, que te convienen en tu industria, ¿sí? Más que todo de tecnología, noticias de avances, este tipo de noticias que agregan valor a tu carrera y a tu negocio y esa es la gran diferencia y la otra es escuchar audios constantemente, la meditación para mí es fundamental, las personas que creemos obviamente en Dios, la oración es muy vital también, entonces son estas cositas que ejercitan la mente y por eso lo hemos denominado gimnasia mental para emprendedores y para profesionales, para que puedan llegar a otros niveles sabiamente, es básicamente eso lo que es gimnasia mental y el más poderoso es visualízate. Así es, pero me imagino que visualízate por ser un método, en realidad es un método. Correcto. Tiene sus propios pilares. Totalmente, totalmente, tiene los pilares y tiene sus pasos. ¿Están listos para saber los pasos? Bueno. Explícanos. Claro, estoy así como con ganas, Laurita se pasa rápido, estos minutos se pasan rápido, quisiera como contarles muchas cosas y bueno, les he preparado este método, los pasos reales que debemos nosotros utilizar como profesionales emprendedores. Número uno, antes de empezar quisiera decirte, tú eres el resultado hoy día o tus resultados son definitivamente tus acciones que tomaste en el pasado, ¿ok? Y tu 21, 2021, adivina qué va a ser, las acciones que estás tomando hoy día. ¿Ok? Toma notas señores allá en casa, todo lo que hagas ahorita, ah no, es que es pandemia, me voy a ir a dormir, o es pandemia, lo voy a tomar suave, no, todo lo que estés generando, sembrando ahora va a ser el fruto de los próximos 90 días, de los próximos seis meses, del 2021. Entonces es muy importante captar eso, que hasta lo tengo bien anotado, somos el resultado constante de lo que visualizamos, ¿ok? Entonces, número uno precisamente es visualiza lo que quieres, tú tienes que visualizar lo que quieres, si lo quieres espiritual, lo quieres material, cómo lo quieres, qué quieres para tu negocio, hay muchas áreas que debes manejar, la personal y la de negocio, siempre sepárala. Yo siempre le digo a las personas, separas áreas, una cosa es la personal y una cosa la de los negocios. Entonces, visualiza lo que quieres, ese es el punto número uno, hasta ahí vamos claros, ¿no? El punto número, y cuando estamos con claridad, precisamente esa palabra es muy importante, cuando tenemos claridad, pues ya sabemos qué es lo que queremos al visualizar. Punto número dos, vamos a crear un plan, ¿sí? Y vamos a crear un plan de 21 días, que es el que nos genera las, digamos, los hábitos de 90 días, que son los tres meses más poderosos, ¿sí? Comienza desde hoy, allá en casa donde estás, y dile a tus amistades, familiares, vamos a crear un plan, a tus compañeros de trabajo y a todo el que quieras, vamos a crear un plan de 21 días, de 90 días, de un año, ojo, me van a decir, Sandra, pero no hemos terminado ni la pandemia, no sabemos qué va a pasar, bueno, vas a crear un plan de un año, y un plan a cinco años, ¿dónde quieres estar como ser humano y como profesional o empresario en cinco años? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué estás visualizando para tu vida? Todo esto es un ejercicio mental poderosísimo, yo les garantizo que si lo comienzan a hacer desde ya, van a lograr cosas extraordinarias, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna, hasta ahora alguna pregunta, alguna, algo que les ha pasado, que me encantaría escucharlas y que les cuenten también a su audiencia, ustedes han manejado estos planes, señoritas, ustedes han manejado absolutamente todos estos planes y por eso es su éxito. Bueno, yo te voy a contar algo, te voy a robar la palabra, te acuerdo que en el ejercicio de Vision Board, que me da la impresión que resuena un poco con esto de visualizarse, ¿no? ¿Te acuerdas que hacemos el Vision Board del año, no? Sí, claro. Yo había hecho, yo había cortado, no sé por qué había cortado unos, un grupo de señores con una mujer, este, con cascos de construcción y con maquinaria, bueno, yo tengo una compañía de maquinarias, pero había puesto maquinaria de construcción, yo usualmente vendo maquinarias de almacén. Y este año, eso fue en enero del año pasado, ¿correcto? No, no este año de enero que pasó hace un año anterior. Y este año, este año se, se me cayó en mis manos una oportunidad de mejorar mi negocio y llevar mi negocio de maquinarias de almacenes hacia maquinarias de construcción. Estoy haciendo, sacándome la certificación de General Contractor. Resulta que como soy ingeniero industrial, tengo un ahorro de dos años con respecto al, a la experiencia, o sea, cuenta como si fuese una, dos años de experiencia, el, el degree de ingeniero. Entonces, este, todas estas cosas veo, cuando vi después la foto de las personas con el casco, dije, wow, esto es exactamente hacia donde estoy yendo ahorita. Y nunca, en el momento en que puse la foto en el Vision Board, me imaginé, ni me pasó por la cabeza, que yo iba a estar haciendo un curso de General Contractor, que iba a vender maquinaria de construcción, que me iba a dedicar, a lo mejor, al área de excavación. Nunca se me ocurrió eso. Y pensé, ahora pienso y digo, wow, ¿cómo funciona esto? Porque me encontré con el Vision Board y dije, pero míralo, aquí está, clarito, clarito. O sea, ahora le encontré sentido a inclusive a lo que, a lo que había puesto en el Vision Board. Claro, y en el momento en que yo puse esa foto, era pensando en que, en que mi empresa creciese y se, y fuese, no sé, nacional, por decir algo, ¿no? Esa era mi meta. Pero la meta también a veces, no sé, y eso es una pregunta que te quiero hacer, Sandra, muchas veces nosotros escribimos cosas, pero en el tiempo, esas mismas metas como que se van, van cambiando de forma, y a lo mejor no se cumple eso en específico, pero se cumple algo mejor, o diferente, no necesariamente exactamente como lo escribiste. Entonces, cuéntanos un poquito, dentro de eso que acabas de decir, de escribir las metas, ¿cómo, cómo, cómo encalza eso que te acabo de decir con, con esto? Claro, claro, es que todo se, todo, es una alineación perfecta, ¿ok? Es una alineación perfecta. Cuando tú tienes un sueño, le pones acción, o sea, ya, ya le generas esa acción, que ese es el, el, el tercer paso, o sea, lo visualizas, le haces el plan, tomas la acción, todo va alineándose exactamente a lo que necesitas. Eso se llama el poder de la atracción, que es denominado el secreto, que se ha hablado por muchos años, y es exactamente lo que tú necesitas para esa meta, ¿cómo la puedes lograr? Te trae personas en el camino, te trae herramientas perfectas, te trae ideologías nuevas, ¿sí? Y te trae todo lo necesario cuando tú estás alineado con Dios y con el universo a esa meta, pero que sea un deseo profundo, ¿sí? No la meta del vecino, no la meta de lo que quieren tus padres o tu pareja, no, tu meta, y que sea realmente de tu corazón, y que emane desde allí, y que la plasmes, como decías tú, con los cascos de los ingenieros y esto, todo va llegando en el momento perfecto, y uno dice, pero yo a veces, ¿para qué entra este curso? Y ya te vas a dar cuenta en 90 días, o en un año, veas, no, es que ese curso lo necesitaba para lo que estoy haciendo ahora, o esa persona que conocí allí, y tú te pones a pensar, qué extraño, todo como se va dando de la manera correcta, cuando todo llega a tu vida de la manera correcta, todo va, digamos, rodando, has escuchado cuando dice, cuando todo lo que viene derecho no trae arruga, eso es algo muy colombiano, algo de mamá, lo que viene derecho no trae arruga, cuando tú tienes, estás congeniado con el universo, le pides al catálogo de la vida, visualizas lo que quieres, todo viene a ti en el momento perfecto, pero qué ocurre, a veces hacemos, les pregunto a ustedes, ustedes hacen una orden en cualquier compañía, Amazon, llámese como quieran, ustedes llamarían todos los días, o margarían todos los días el correo a ver si llegó la orden, no, uno deja que llega, y en el momento te toca la, el email, o te tocan la puerta, o te llamas security, ya te tengo tu orden, correcto, pero qué ocurre muchas veces con los seres humanos, nos desesperamos, y queremos que todo se dé ya, y es el momento de Dios, el momento perfecto, cuando la armonía llegue, cuando tú estés preparado, muchas veces queremos la meta ya, y no estamos preparados, entonces todo, todo debe hacerse de una manera muy sensata, tomar acción, porque hay muchos sueños que tenemos guardados en el tintero, pero no, o como decimos en la mesita de noche, y a veces no los sacamos por miedos, y tal vez, o tal vez en el momento incorrecto, entonces yo creo que sí, todo lo que visualizamos es momento perfecto, y se genera cuando tomas acción, eso es, eso es definitivo. Y aplicarlo a todos los aspectos de tu vida, visualizar tu vida personal, tu vida financiera, tu profesional. Sí, hay cinco pilares, hay cinco pilares, hay cinco pilares que manejamos, número uno es el pilar de la salud y el bienestar, y como se lo dice, y Laura es una experta en esto, es bien, estar, estar bien, ¿sí? Que es la industrial wellness, o la industrial bienestar, que es estar bien consigo misma, y ya vamos a estar bien con todo nuestro entorno, entonces ese es el primer pilar que se maneja la salud. Cuando hay un fracaso, cuando hay una situación difícil de salud, tenemos que preguntarnos qué es lo que está ocurriendo con nuestros sentimientos, con nuestra mente, porque todo está conectado, y podemos estar muy fortalecidos mentalmente, pero si hay una situación de salud, el cuerpo nos está hablando, entonces tenemos que prestarle atención, ¿sí? Entonces ese es el primer pilar, el de salud. El pilar número dos, no importa el orden, los estoy dando así como es, el pilar número dos es el financiero, ¿sí? Es como una patita, nosotros tenemos como una mesa, hay varias patitas, los pilares son las patas de la mesa, el uno es la salud, en el otro imagínense, no visualicen la parte financiera, en el otro la parte relacional, en el otro la parte emocional, y bueno, física y la intelectual, ¿cierto? Que es la misma mental. Entonces, ¿qué ocurre, señoritas, si una pata de esa se quiebra? O se pone flexible, o se dobla. Exactamente, se quiebra, obviamente, entonces no podemos permitir llegar hasta ese punto, no es tener una vida perfecta, no es que yo les esté proponiendo una vida perfecta, todos estamos pasando por una situación compleja, como decimos, estamos, unos la llaman crisis, otros la llaman situaciones, otros la llaman retos, otros la llaman obstáculos, como los quieran llamar, hay personas que lo están viendo como una oportunidad de este tiempo, hay personas que lo están viendo como una situación terrible, hay personas que no están tomando provecho, mientras que otras sí, ¿ok? Entonces son muy distintos los ángulos donde se vean, pero a lo que me refiero con los pilares es que si tenemos una vida en equilibrio, si tenemos una vida en armonía, o sea, la felicidad consigo mismo, en plenitud, y manejamos estos pilares de manera equilibrada, vamos a poder tener una mentalidad, una gimnasia mental mucho más efectiva, vamos a poder ayudarnos primero a nosotros, luego a nuestro alrededor, y llegar a otros niveles en los negocios y en todo lo que entendamos, en todo lo que hacemos, eso es exactamente lo que pasa, ¿ok? Sí, y número cinco, convertir ese plan en imágenes, tú has hecho también tu vision board, ¿verdad? O tu, 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 le decimos vision board, o le decimos también, haz el plan escrito o escrito en imágenes, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes que están allá escuchándonos, oyéndonos allá en casa a través de nuestro Facebook, conéctese, conecta a tus amigos ya mismo, ¿cuántos de ustedes que nos están viendo ya han hecho o han plasmado en las paredes el vision board? Me imagino que bastante, ¿verdad? Laurita, ¿tú lo has hecho? Sí, tengo el del año pasado, el del año pasado, el de este año. Correcto, y es efectivo, yo sé que también a Avero se le ha hecho muy efectivo todo esto. Así es, sí, no. ¿Les ha ocurrido que todo lo que visualizamos se nos da, la gran mayoría de cosas? Sí, la gran mayoría de cosas, y claro, como tú dijiste, tú dijiste algo muy importante, todo tiene su tiempo, porque no se da cuando queremos, o sea, se dan, hay cosas que se me han dado, han pasado 10 años y se dan después de 10 años, y hay otras que se dan, no sé, en el mismo año que viene, o sea, o que las pienso y se dan, no sé, por, por, creo que es como tú dices, los tiempos de Dios, ¿no? Sí, son perfectos. Totalmente. Y les garantizo, en esta técnica, este método, el tablero de visión es súper fundamental para la vida de todo ser humano, no importa tu profesión, no importa si tú eres ama de casa, o no importa desde qué profesión tenga, que para mí es la más linda, es el núcleo del hogar, las amas de casa, no importa si eres profesional, mira, desde los mismos médicos, odontólogos, los profesionales en cualquier industria, o los grandes, o los negocios, o los pequeños negocios, o aquellos que están emprendiendo, o los grandes negocios, también tenemos presidentes y estudios de compañías que empezaron con ese vision board, con ese tablero de visión, empezaron con su empresa pequeña, la, la, obviamente la llevaron a otros niveles, creyeron en su proyecto, y fueron manifestando esos resultados positivos en su vida. De hecho, el señor Edgar Paredes, que sé que es el dueño de Pangía, creo, sí, es así, él visualizó Pangía hace muchos años atrás, esta estación radial que ustedes, en la cual nos permite, gracias a Dios, tenerla ahorita, y manifestar todos estos pensamientos, este señor, estoy seguro, segura, que se sentó un día y dijo, qué rico brindarle a la gente una radio digital, una radio diferente, que se puedan conectar desde cualquier parte del mundo, a través de una aplicación, y la fue construyendo, sin saber que en el 2020 iba a ser, digámoslo, el mayor éxito, y que la gente se podía comunicar desde cualquier lugar, y creó esa transformación digital, no se hizo de la noche a la mañana, esto todo fue creado, llegaron personas, sí, a ser parte de ese sueño, como ustedes, o como muchos de los que hacen programas aquí, muchos de los entrevistados también han hecho parte de este sueño, y todo se ha congeniado, y han creado sinergia para que se pueda llegar a otros niveles. Claro, totalmente. Todo eso es inace mental, exactamente. Todo eso es inace mental. Ahora, ¿qué preguntas tenían? Porque les tengo también otro método muy chévere que podemos ya conversar. No, no, eso, y qué otras herramientas les podemos dar a nuestros oyentes, porque el tema de visualizarte es inmesurable, y aparte, o sea, mucha gente, la palabra éxito, la confunde con lo material, con el dinero que tengan en el banco, el éxito no necesariamente es eso, entonces, que tengan cubiertas todas sus áreas de la vida, para que de verdad sientan ese gozo interno del que estás hablando, y saber que llegó el momento exacto, para poder sentirte pleno. Exactamente. ¿Sabes cuándo es tu momento exacto? Hoy. Ya. Todos los días. Muy bueno, muy buena respuesta. Claro. Si no es hoy, ¿es cuándo? ¿Cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Exacto. Sí, y no parecer, exacto. Claro, todas las ideas maravillosas las han creado mentes extraordinarias, y esas mentes extraordinarias es que se salen de lo común, ¿sí? Que no piensan, te aseguro que los que crearon TikTok, o Snapchat, o Mark Zuckerberg, no pensaron, es que no sé qué diga mi vecino, o tal vez será que sí, o será que tengo dinero para hacer esto. Si el dinero no fuera un limitante en tu vida en este momento, y te hago la pregunta, ¿cuántas cosas estarías haciendo? Entonces, háztela tú hoy día, allá donde te encuentres, si el dinero no fuera necesario, no saques más excusas, tiempo tenemos, y dinero es ilimitado, es ilimitado. Ahí esperándonos. Así es, hay que pensar en abundancia ilimitada. Si tú piensas en abundancia ilimitada, como dice Henry Ford, si tú crees que lo puedes hacer, estás en lo correcto. Si tú crees que no lo puedes hacer, adivina qué, estás en lo correcto. Entonces, es esa manifestación que se genera, el ya, este es tu momento ya. Muchas veces nosotros, o sea, todo nos ha ocurrido, a mí también, a toda la gente que conozco, les ocurre que, no, pero es que no estoy lista. No, pero no, todavía no. Pero es que, mire, la pandemia, ¿cómo voy a sacar de una compañía nueva si tal vez no funcione? Y son esos temores que el ser humano se crea en su mente, en esto, y claro, no los llevan a cabo muchos de ellos por ese temor de que no se pueden realizar. Y de veras, de corazón, les digo, todo es realizable. Obvio que es normal que estemos con estos temores, pero el que persevera alcanza. Está bien que el fracaso, o sea, el fracaso no quiere decir que es la interrupción de seguir trabajando por algo nuevo cada día. O sea, es parte de tu crecimiento, definitivamente. Sí, es parte del crecimiento. Y trabajar en sí mismo es la mejor inversión. Trabajar duro en ti. Porque cuando tú trabajas duro en ti, te aportas a ti mismo, inviertes en conocimiento, en quererte, en mimarte, amarte, en cuidarte. La gente ve eso. Si te amas tú, la gente te va a amar. Si te respetas tú, la gente te va a respetar. Si crees tú como ser humano, las personas que están a tu alrededor van a crecer. A veces queremos cambiar el mundo, queremos cambiar la comunidad, el entorno, el marido, la amiga, y queremos cambiar a todo el mundo, pero a veces no nos cambias tú. Nosotros, claro. Y sí, es una típica frase, ay, la felicidad, ay, es que está en el otro, me la da el otro. No, la felicidad está en uno. Y cuando es permanente se llama plenitud. Sí, y la plenitud, la plenitud del Dalai Lama, de muchas personas, bueno, budistas, respeto todas las religiones, absolutamente las respeto todas, pero todas tienen su sabiduría. Y el Dalai Lama, una del budismo, también hablaba de lo que es la plenitud, y la plenitud es ese gozo interno contigo mismo. Es ese gozo, esa satisfacción personal que te da cada logro, es darte esa palmadita, ese abracito de que tú puedes, vas a salir adelante. Claro, hay momentos de dificultades, no negamos, hay momentos de dificultades en salud o un familiar que está ahorita con esta enfermedad o tal vez situaciones financieras porque muchas familias perdieron el trabajo. Es normal todas estas situaciones, pero no es lo que estemos viviendo, es cómo lo vamos a superar y qué vamos a hacer visualmente o en la mente de lograr llegar a otros niveles. Es simple, sino que a veces nos complicamos, la vida es muy linda y es simple, pero a veces no la complicamos de más. ¿Sí? Sí, totalmente, Curve. Fíjate que tú comentabas algo allí con respecto a lograr las cosas y a tener la mente en acción, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, y yo tengo un ejemplo de un grupo, de unas amigas mías que decidieron emprender justo hace dos meses atrás, que es en plena época de pandemia. Abrieron su tienda online de accesorios como estos, ¿ok? Muchos a mano. Y de hecho el área de accesorios es una de las, no es una de las necesidades básicas. Sin embargo, ellas decidieron empezar con su empresa hace dos meses atrás y les está yendo magnífico. El primer mes vendieron 1.500 dólares, el segundo mes vendieron 3.500 dólares. Y claro, tiene un, eso sí, ellos buscaron la forma de que lo que estaban haciendo fuese alineado con su propósito de vida, con su personalidad, con lo que ellos creen, ¿ok? Estos productos que venden también tienen otros productos que son cargados energéticamente. Y entonces esto, todo esto está dentro del área de la energía y hay un público para eso. Y este público para eso a lo mejor no ha sentido la pandemia de la misma forma que la han sentido otros. Porque acuérdate que estos tiempos de pandemia han sido tiempos de crisis para uno y de hecho tiempos de producción y de mucho trabajo para otros. O sea, tiene dos caras la moneda. Entonces, y ellas han capitalizado en este tiempo. Entonces, muy importante eso que tú dices, Sandra, de que siempre debemos plantearnos algo, uno, que vaya alineado con nosotros y dos, no importa si es, si a lo mejor tú crees que esta época no es la época donde la gente te va a comprar. No, no seas tú, como tú decías el ejemplo de Henry Ford, si tú crees que no lo vas a lograr, pues no lo vas a lograr. Y si crees que lo vas a lograr, pues no vas a lograr. Entonces, yo quería traer este ejemplo aquí, y disculpa que te interrumpí, pero es porque a veces nos hace falta, y sobre todo a ustedes, los oyentes, y a mí también me pasó, que a uno le hace falta escuchar ejemplos de personas que lo hayan logrado, porque a veces Henry Ford suena como, ah, no, pero es que él es un, él sí sabe, él es un sabio, el tipo es un hombre de negocio. Yo no soy Henry Ford, entonces a mí no me va a ir igual, o no sé, o sea, uno tiende a pensar que uno es diferente, que uno, me ha pasado, a mí me pasó eso antes, y conozco gente que le pasa todavía, sobre todo porque en el proceso de dar cursos para emprender, me encuentro con ese, esa barrera mental, porque es una barrera mental, entonces, este, quiero, quería hacer ese ejemplo y comentártelo para que, bueno, este, complementar la información que tú estabas dando. Claro, y es totalmente real, muchos emprendimientos nacieron en esta pandemia, se van a dar cuenta, o sea, es increíble como muchos emprendimientos, muchos rediseños, porque cuando hay crisis, lo decía Albert Einstein, también hay oportunidad, toda gran empresa, o toda gran idea, nace de una crisis, porque nos, como decimos, a juro, nos tenemos que rediseñar, cambiar de patrones mentales, y es la supervivencia, es el sobrevivir, tenemos que salir hacia adelante, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer en comunidad, qué vamos a hacer en familia, qué vamos a hacer en pareja, cómo vamos a solucionar y a verle la cara amable de la vida, y si Henry Ford puede estar en un lugar muy alto, o Carlos Slim con su grupo Carso, o Robert Kiyosaki, o Tony Robinson, muchos de los referentes que tenemos allí, pueden estar ya en un nivel alto, pero ellos comenzaron como nosotros, con una idea, con un producto, con un servicio a la comunidad, empezaron con algo, y simplemente lo único que lo diferencia de muchos de nosotros, es que ellos han tenido persistencia en el tiempo, ellos han tenido seis patrones, que los he venido analizando todo este tiempo, yo he venido analizando todos estos, digamos, grandes, duros de los logros, tanto artistas, como empresarios, como qué han logrado estos grandes personajes, que han tenido éxito en lo que han desarrollado, no sólo por el dinero, como lo hablamos ahorita con Laura, sino cómo lo han logrado, por qué lo han logrado, y han tenido seis patrones, y se los traigo aquí hoy, los que están listos para anotar, vean, anotar, hay un muy grande que siempre lo saco, y se me olvidó traerlo, ahorita se los traigo antes de cerrar el programa, porque ese es el lápiz que tú tienes que tener siempre contigo. Número uno, así como definimos lo que queremos y visualizamos, tú debes de definir tu propósito, ¿ok? Tu propósito, y está, sí, redundante, mira que viniste a esta tierra, cuál es tu propósito, cuál es tu misión, suena redundante, pero hasta el día en que tú lo consigas, o hasta el día en que lo consigamos, ese día ya, somos exitosos. Cuando tú preguntabas sobre el éxito, el éxito es ese, el éxito es saber para que estás hecho tú en la tierra, cuál es tu propósito, no estar perdido, no estar perdido en el aire, no importa si tienes tiempo, dinero, más que lo otro, lo otro, no, es cuál es tu propósito, porque cuando tú encuentras tu propósito ya hay claridad, ¿sí? Y ya sirves con amor, porque vinimos a servir. Hay una frase muy bella que dice, el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir, y es fuerte, pero cuando la escuché dije, wow, es real, ¿sí? Vinimos a servir, a servir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a un mundo, a crear un mundo diferente, a eso vinimos, y vinimos a ser felices, como dice mi madre. Entonces, número uno es saber lo que uno quiere, cuál es ese propósito, ¿ok? Número dos, y míralo como referente, todos los grandes empresarios del mundo lo hacen. Número dos es, encuentra tu porqué. Si ese porqué no te hace llorar, no te, o sea, no te hace levantar todos los días cuando estás cansado, no te hace acostar hasta altas horas de la noche, no te hace buscar información, enfocarte, no te hace amar con pasión lo que haces, entonces no es tu porqué. Cuando se encuentra el porqué, mi porqué es mi hija, yo tengo una hija, yo soy madre cabeza de hogar, cuando Sara quedó de tres años, tenía tres años, yo quedé, bueno, sin pareja, sin familia, solamente con ella, me refiero sin hogar, digámoslo así, lo creyó, y a partir de ahí la comencé a criar, y tuve momentos muy duros en este país, yo llegué aquí hace 16 años, muy duros, momentos de, o ponía gasolina para ir a trabajar, o a veces tenía la cuenta muy medida para mercar, y mi hija dependía de mí, ¿no? Pequeña, ya hoy día tiene 19 años, hoy se fue a la universidad de New York porque empieza sus clases el 20, está estudiando medicina, y a lo que voy con todo esto es que encontré el porqué, ¿sí? Encontré el porqué en ella, y cuando no quiero a veces despertarme, o a veces no quiero hacer cosas que me parecen complejas, o esta situación llega, me acuerdo de ella, y ¿qué me hace hacer? Llegar a otros niveles, ¿qué me hace hacer? Enfocarme, e ir hacia la dirección correcta, entonces encuentra tu porqué, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser servirle a una persona, o a una comunidad, no sé cuál sea tu porqué el día de hoy, hay gente que el porqué lo mueve el dinero, listo, perfecto, rico, a todos nos mueve el dinero, no digamos que no, que el dinero es muy cómodo, como dicen por ahí, el dinero no es estar arriba con el oxígeno, no lo es todo, pero estar arriba con el oxígeno nos da gran calidad de vida, siempre pensaba así, pero entonces volviendo a porqué, que es la razón número dos en esto, en llegar a otro nivel, tú tienes que tener claro tu porqué, porque las personas flaquean, o flaqueamos muchas veces porque se nos olvida porqué estamos haciendo las cosas, ¿ok? Número tres, conocimiento exacto de la materia, o sea, saber los planes, enfocarte en tu industria, unirte a asociaciones que realmente te traigan valor, ¿sí? A tu industria, que te la complemente, los audios que les decía, los videos que tienen que ver, todo lo que ustedes van a generar y van a ver, tiene que ser en torno a esa industria que tú quieres crear, como decimos, que la meta que tú quieres, que todos esos planes que estás generando hoy, te lleven al sueño del mañana, ¿sí? Que te lleven el camino correcto, y cuando te desenrutas o te sientes como que desbalanceado, dices, ok, un momentito, esto que estoy haciendo, ¿me está llevando al sueño que quiero o me está sacando del enfoque? Entonces, ellos sí saben muy bien a qué decirles no. Nosotros muchas veces le decimos sí a muchos negocios y brincamos y picamos y hacemos una cosa y la otra y no nos enfocamos, y eso es lo que decía Warren Buffett en uno de sus libros. Decía, señor Warren Buffett, ¿usted por qué es tan exitoso? Le preguntaba un periodista y él respondió, por todas las veces que supe decir no. Ese es mi éxito, porque muchas veces nosotros le decimos sí a todo, sí a todo, y las mujeres tendemos más a eso, la verdad, queremos ser multifacéticas, hacer todo, apoyar a la amiga, ayudar en esto, ayudar en esto, y nos desenfocamos. Entonces, el punto tres es tener muy claro el plan, bien trazadito y bien derechito, en eso los hombres nos ayudan un poco más, sin ser machista o feminista, no, pero ellos a veces se meten en una meta, se enfocan y... Nosotras nos distraemos un poquito, tomamos la parte un poco más emocional y dejamos realmente de, no nos enfocamos en lo que es. Entonces, número tres, conocimiento exacto, saber los planes. Número cuatro, lo que hablábamos, cooperación, alianzas. Debemos de crear alianzas, tú no estás solo allí donde estás. Si tienes una idea en este momento y tú dices, yo tengo esta idea, pero no la he querido sacar del nochero, o la mesita de noche, o no la he querido sacar de la caja, sácala de la caja. Busca ayuda, pide ayuda, crea alianzas. Mira la alianza tan linda que ellas dos crearon para servirle a una comunidad entera, ¿sí? Se crea alianzas. Trabajando unido se llega más lejos. Trabajando solo se llega más rápido, como dicen por ahí, tal vez, tal vez. Pero trabajando unido se llega más lejos, ¿sí? Como nuestro lema en Latina Pro, que fue lo que nos unió en la organización, unidas somos más. Créanme, señores, que unidos somos más. Hay familias increíbles haciendo negocios juntos. Hay amistades increíbles haciendo negocios juntos. Así no hagan los negocios juntos, pide ayuda en esos conceptos, en esas temáticas que los demás saben. Créen grupos de mastermind. Ayudémonos los unos a los otros. Ahora es momento perfecto para una alianza, porque ya no tenemos que salir con el carro, ir a trasladarnos. Es rápido, simple. La tecnología nos conecta en un minuto. Entonces, crea alianzas. No tengas miedo a pedir ayuda cuando lo necesites, a profesionales, todas esas alianzas interdisciplinarias que van a permitir que tu negocio llegue a otros niveles. Ten tu médico, ten tu contador a la mano, ten tu coach a la mano, tu mentor, ¿sí? Crea siempre alianzas, porque con las alianzas el trabajo en equipo es mejor. Eso es definitivo. La alianza te va a permitir una accountability, como una contabilidad de de lo que estás generando, de lo que estás haciendo, ¿ok? Cuatro, cinco. Fuerza de voluntad. Este tema, muchos patinamos, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que es muy humano, porque de hecho hasta lo ves en las dietas, lo ves en los gimnasios, lo ves en todos lados. Es algo que es difícil mantener la fuerza de voluntad, aún a veces cuando tienes el propósito claro. Total. Sí, sí, sí. Se tiene el propósito claro, ya visualizaste lo que querías, tienes esa alianza, tienes todo esto y a veces la fuerza de voluntad, por ella erramos. Y eso es de todos los seres humanos. Créanme, allí donde están escuchándonos, muchos dirán, uy, sí. Y no es pereza, porque muchas veces no es que seamos perezosos, porque yo conozco mucha gente activa, mucha gente emocionada, mucha gente con pasión, pero que tenemos nuestras dudas o nuestras decaídas. Somos seres humanos, oye, somos de carne y hueso. Claro, claro que esta situación nos ha dolido, claro que lo que les pasa a los países. ¿Tú crees que a la gente de Venezuela no le duele lo que le está pasando a su país? Claro que le duele. Si tienen familia allí, si crecieron, no pueden volver muchos de ellos. Colombia, estamos pasando por una situación difícil, sí, más ayer con lo que pasó, pues no es crítica, pero un dolor, porque son cosas que no nos espera. Lo que pasó en Beirut, lo que ha pasado en Australia, los fuegos. Tantas cosas que no sabemos, estamos, es normal la incertidumbre. Entonces, cuando hay incertidumbre, todos los días, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, sabemos el hoy, ¿correcto? Así es. No sabemos si te vas a despertar. No sabemos qué va a pasar, o sea, ¿quién esperaba en el 2020 una situación como esta? Nadie. Allí se debilita esa fuerza de voluntad y es donde entra la mente a jugar el mejor papel. se pone firme, se basa en la fe, porque la fe es emocional, o sea, la fe es espiritual, se basa en la fe, se arraiga en la fe, que fe es creer en lo que no ves, precisamente. Entonces, en eso que no ves, tienes esa fe y coges esa fuerza de voluntad y te paras todos los días, creas un día a vez como si fuera el último, ¿sí? Juegas el mejor juego en tu vida y llegas sin duda a otros niveles, porque todo esto es la perseverancia, que es un estado mental. Todo esto hace parte de la perseverancia de la que les hablé ahorita. O sea, los grandes empresarios llegaron a tener estos millones, llegaron a ser exitosos, o a los creadores de fundaciones, o los artistas, o todas las personas que se han puesto grandes metas, es porque han tenido perseverancia, tienen las mismas horas que tú y yo, 24, tienen los mismos sentidos, los cinco, ¿correcto? Exactamente los mismos, las mismas herramientas en el mercado, la única diferencia definitivamente es la perseverancia. Y por último, obviamente, ese enfoque definido, ¿no? Y por último, la creación de los hábitos. Uy, uy, uy. Muy importante. Y ahí nos daría otro programa completo, ¿qué es creación de hábitos? Este es el último punto de lo que es la perseverancia. Los hábitos crean disciplina, y la disciplina realmente lleva al éxito, ¿sí? Pues vamos a crear hábitos, piensa tú ahí donde estás, ¿qué hábitos tengo que no me están ayudando en nada en este momento? ¿Qué hábitos? Hábitos físicos, materiales, tal vez de salud, ¿qué hábitos estoy haciendo, no estoy haciendo ejercicio, o si estoy haciendo? Un hábito te cambia, un hábito que tú crees, por 21 días te cambia tu vida. Es increíble, como un hábito te cambia tu manera de pensar, te cambia tu energía, tu vitalidad, te cambia tus finanzas, el hábito te cambia tus finanzas, te cambia tus relaciones, los hábitos, ¿sí? Te crean comunicaciones efectivas, te llevan a otros niveles. Y todo esto es parte del mundo de la gimnasia mental. Básicamente, sí. Excelente. De verdad, mira, el programa se llama Sin Anestesia. Y yo, de verdad, creo que hoy hablaste así, Sin Anestesia. O sea, cada cosa que has dicho y son cosas que nos dicen y las escuchamos y así, pero yo creo que dedicarnos esta hora que nos estamos dedicando todos a escucharte, a internalizar la información que nos estás dando, a reflexionar y a preguntarnos a nosotros mismos si estoy haciendo estos pasos, si estoy cumpliendo con esto, para darnos cuenta que en realidad es nuestra responsabilidad si hemos llegado o no hemos llegado al lugar donde queremos. Correcto. Así es. Correcto. Entonces, súper buenísimo, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Y acabas de decir una palabra excelente, responsabilidad. ¿Sí? Responsabilidad por tus actos. Es Sin Anestesia, Verónica y Laurita, es Sin Anestesia, así de simple. Nosotros debemos de hablar como es, porque hay mucha gente allí que muestra su vida perfecta, en fe. Perfecta. Muestra su vida perfecta en todos los lugares, en las redes. En las redes nadie tiene una vida imperfecta, señores. Sí. Entonces, no se fijen en las redes, es que esta tiene, no tiene. No. Fíjate en ti. Trabaja duro en ti. Cree en ti. Y yo te aseguro, te aseguro, no importa en el nivel que te encuentres de evolución, vas a llegar muchísimo más alto. Muchísimo, muchísimo más alto. De verdad que es. Excelente, excelente. Tremenda cátedra de verdad de empoderamiento, que es lo que siempre una nota de felicidad, una nota de empujo, una nota de apoyo, ayuda a mucha gente, porque esta pandemia sí ha cansado a muchas personas. Y a pesar de que están tratando todos los días de salir adelante, salir adelante, llega un punto en que sí se agobian. Como tú dices, mucha gente es capaz de perder el trabajo o lo que sea. Entonces, ahí, aunque no quieran, hay una tensión. Entonces, Sandri, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Hay algún curso que estés ofreciendo? No. ¿Qué quieres comunicarle a nuestros oyentes para que estén pendientes de Sandra Felicia y su método visualízate? Pues, gracias. Y gracias a mi tal. De verdad que muchas gracias por esta oportunidad, porque para mí lo más lindo es servirle a la gente, es servir lo que estábamos hablando al principio. Así es de que tengo, bueno, número uno, me pueden encontrar en todas partes como Sandra Feliza. Como feliz, pero con S. ¿OK? En este ya. Sandra Feliza. Mejor dicho, mis padres escondieron el nombre perfecto. Sandra Feliza. Feliza es mi segundo nombre. Muchas veces creen que es el apellido, ¿no? Feliza es mi segundo nombre. Sandra Feliza. Y estoy en todas las redes así, tanto en Facebook como en Instagram. Y la página web sandrafeliza.com. Igual, visualízate.com. Tenemos cursos, tenemos asesorías personalizadas, donde te damos acompañamiento en comunicación efectiva, te damos acompañamiento con nuestros estrategas, nuestros aliados en transformación digital y en todo lo que es planeación de tu negocio. O sea, te ayudamos de la A a la Z en todos esos aspectos que requieres. Y, obviamente, en tu yo interior, que es la abundancia y es todo esto, trabajar, trabajar el concepto y el método visualízate para ti, ¿OK? Y también estamos sacando próximamente, esa sorpresa, bueno, lo vamos a lanzar aquí ya hoy. En este momento estoy lanzándolo. Ahorita en septiembre se cumple el primer año, digamos, lo oficial de visualízate de esta plataforma tan bonita que se ha creado. Así es de que, pues, pueden, vamos a estar, para que estén pendientes en mis redes, o en la de Laurita, o en la de Verónica, o en Cien Anestesia, para que estén pendientes. Y vamos a lanzar un webinar espectacular. Y lanzamos, si Dios quiere, el libro Gimnasia Mental para Emprendedores. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien con todo! ¡Guau! ¡Felicitaciones! Yo, lo que estaba esperando es el libro, que tú me habías comentado de eso en un live. No sé si te acuerdas más o menos como en febrero. Pero, ya está en edición, así es de que, bueno, de verdad que... Con un gran padrino, con un gran padrino. Exacto, un gran padrino. Ya se van a dar cuenta quién es el mentor en todo esto. Increíble, qué bueno, Sandri. Gracias, gracias. Ya se acerca, este, ya casi, mira, la hora se fue volando. ¿Viste? Estos minutos van corriendo. Y también quería aprovechar, uno, antes de cerrar y pasarle la palabra a Verónica, agradecerte porque tú has sido la fan número uno de este programa. Desde el día uno, Sandra no se ha dejado de conectar con nosotros. Nunca estaba conectada, siempre pendiente de cada programa. Y no salía tiempo, ella llamaba hasta la emisora a decir, ¿qué pasó que no lo estoy escuchando? Gracias, Sandra, gracias. Debergar el testigo y de verdad te agradecemos porque nos has apoyado en todo momento. La noticia que les tengo es que hoy es mi último programa y por eso me siento feliz, de que lo pude cerrar contigo, de que te pude tener antes de seguir. Y gracias, gracias de verdad a todos los que nos han acompañado en este tiempo. Yo me retiro, Verónica continúa con Sin Anestesia y estoy súper segura que les va a seguir trayendo programas excelentes con gente de calidad, que es lo que queremos, seguirlos empoderando como emprendedores, como seres humanos, como gente que está aquí. Nosotras hemos estado siempre para ayudarlas y ahora Verónica toma la matuta y creo que va a ser un excelente trabajo. Así que gracias a Edgar, gracias a Randy, gracias a Tom en los estudios porque siempre estuvo ahí pendiente de nosotros, a Imara por su cariño y a toda la gente de Panjía que han sido de verdad una familia. Así que por ahí nos estaremos viendo, continúo con mi grupo saludable, con muchos proyectos en puerta, así que los invito a que sigan conectándose con Mila Movement y en mi página de Laura Morán Oficial. Gracias.